Generar cambios en la sociedad requiere amar lo que hacemos. Y en la UDLA amamos la sostenibilidad. Por eso contamos con más de 642 paneles solares generando energía limpia. Amamos el agua. Por eso, con nuestra grifería de autosierre ahorramos este elemento en un 20%. Además, nuestra planta trata diariamente más de 170 metros cúbicos de agua, que es reutilizada en el riego de áreas verdes reforestadas. Amamos la naturaleza. Por eso contamos con más de 430 árboles entre nativos y endémicos. Amamos la solidaridad. Por eso donamos nuestros residuos a la Fundación Hermano Miguel, para tratar 84 terapias físicas, ocupacionales, de lenguaje, psicológicas y psicopedagógicas. También amamos pensar en tu futuro. Por eso te impulsamos a cumplir tus sueños, ayudando a más del 50% de estudiantes con nuestras becas y financiamiento de apoyo económico. Somos innovación. Somos investigación. Somos sostenibilidad. Somos solidaridad. Somos la UDLA.